Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En Río Tercero estamos finalizando la pavimentación del desvío para tránsito pesado, hasta la intersección con la ruta provincial número 2. Esta obra, que demanda puestos de trabajo para los vecinos de la zona, mejora la productividad y el tránsito de la producción local. Córdoba entre todos.